Es importante estar atentos a lo principal, siempre es usuario y contraseña, son de uso personal, son privados, ni las entidades financieras se las pedimos, así que esto es lo primario, primario. Y después tenemos que tener mucho cuidado en qué redes usamos, fijarse que sean las redes oficiales, que tengan las tildes. Sabemos que las metodologías que están andando mucho son estas publicidades que nos aparecen de golpe, pero después nos derivan alguna página que simula ser del banco. Piden al usuario la contraseña, así que ahí paramos y se termina el entusiasmo que esta publicidad pudo habernos generado para participar, comprar, lo demás que sea así. Los ciberdelincuentes están atentos a esto porque es público al momento en que se efectúa el gran movimiento de masa salarial. Entonces están atentos a esto y buscan, sobre todo los fines de semana y demás, que saben que el cliente tiene menos accesibilidad hacia la entidad financiera. Cuando nosotros queremos ingresar a nuestro home banking, porque nosotros vamos a hacer alguna transacción, entonces hacerlo a través de la app del Banco del Chubut, que la tenemos que tener previamente descargada en nuestro celular, o hacerlo a través del portal del Banco del Chubut, ir al margen superior derecho que dice home banking, e ingresamos desde ahí. Entonces ahí tenemos certeza de estar ingresando a la web a través de un sitio seguro.